Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios caseros. En el video de hoy, les traemos un poderoso remedio casero para mejorar su salud y potenciar su belleza natural. Estamos hablando de la increíble combinación de zanahoria, remolacha y limón. Estos ingredientes son ricos en vitaminas y nutrientes esenciales que beneficiarán tanto su cuerpo como su piel. Así que prepárense para descubrir todos los increíbles beneficios de este poderoso trío de ingredientes. Zanahoria, rica en vitamina A y antioxidantes, promueve la salud ocular y una piel radiante. Remolacha, alta en hierro y vitamina C ayuda a mejorar la circulación y aporta luminosidad a la piel. Limón, rico en vitaminas C y antioxidantes, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a mantener una piel sana. Para su preparación debemos pelar y cortar una zanahoria y una remolacha en trozos pequeños. Exprimimos el jugo de medio limón fresco. Agregamos todos los ingredientes en una licuadora y mezclamos hasta obtener una consistencia suave. Colamos y listo. Este jugo mejora la salud de la piel y combate los signos del envejecimiento gracias a los antioxidantes presentes en la zanahoria y el limón. Ayuda a desintoxicar el organismo y promueve la salud del hígado y los riñones gracias a las propiedades depurativas de la remolacha. Fortalece el sistema inmunológico y mejora la digestión gracias a la vitamina C presente en el limón. Debes tomar un vaso de este poderoso jugo por la mañana con el estómago vacío para obtener mejores resultados. Es importante recordar que este remedio casero no reemplaza la atención médica profesional y es necesario consultar a un especialista en caso de cualquier condición de salud.